Hola, muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tarazona Noticias en este martes 9 de mayo en el que hablaremos de esos intercambios del colegio de la Sagrada Familia y también de nuestras chicas de balonmano, pero además tenemos más noticias de interés que comentarles. Adentamos titulares. El colegio diocesano de la Sagrada Familia de Tarazona daba ayer la bienvenida a 14 estudiantes de intercambio que llegaban desde Turquía e Italia. Bonificaciones de tasas y precios públicos de los servicios municipales. Alerta sobre el consumo del agua a causa de la sequía causada por la falta de lluvia. Y en los deportes este fin de semana las chicas alevines de la agrupación balonmano han disputado un torneo femenino en Ortez. Y como avanzábamos en titulares, el colegio diocesano de la Sagrada Familia da la bienvenida a 14 estudiantes que venían desde Italia y desde Turquía. El colegio diocesano de la Sagrada Familia dio ayer la bienvenida, como decimos, a 14 estudiantes de intercambio, 7 de Turquía y 7 de Italia que estarán conviviendo con alumnos y alumnas de cuarto de secundaria del centro durante toda esta semana. Esto es así gracias al programa de intercambio Harry Shine de Unity White Cultural Diversity. El acto de bienvenida consistió en un encuentro con el obispo de Tarazona, don Vicente Rebollo, y el imán responsable de la comunidad musulmana de esta zona. Hoy la recepción ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Tarazona. El alcalde Luis José Arrechea, acompañado de la concejal de Cultura Valdesca Navarro, atendían al equipo responsable de los proyectos europeos del centro y a los alumnos de intercambio. Ambas partes intercambiaron unos objetos y el alcalde les ha deseado una grata estancia. Durante estos días los estudiantes italianos y turcos visitarán la ciudad de Tarazona y convivirán con las familias de los alumnos de la SAFA. Una de las actividades que van a realizar es pintar un mural en uno de los patios del colegio sobre la diversidad cultural y que quedará como testimonio de este primer intercambio. Bueno, pues como ya os contamos anteriormente, este proyecto trata sobre la unidad en la diversidad. Estamos trabajando con dos países, con Sicilia y con Turquía. Esta es la última movilidad del proyecto. Nosotros estuvimos anteriormente en Sicilia en primer lugar y después estuvimos en Turquía. Y bueno, esta vez nos toca recepcionarles a ellos. Entonces los proyectos Erasmus son proyectos que están subvencionados por la Unión Europea. Se llaman Erasmus Plus. Y bueno, como centro escolar normalmente los solicitamos, te los pueden conceder o no, nos han concedido este que terminamos y otro próximo. Y bueno, lo que se hace es un intercambio. Los profesores se alojan en hoteles pero lo bonito del proyecto es que los chavales vienen a alojarse en casas con familias. Porque digamos que la base del proyecto es precisamente que ellos vivan el intercambio de culturas, las diferentes lenguas, las diferentes tradiciones, viviéndolas pues desde dentro, en una inmersión viviendo con las familias. Bueno, el proyecto es en inglés. Digamos que lo hacemos un poco por practicar inglés pero también te digo que hablan español. Porque los italianos ahí en su país tienen el español como asignatura, los turcos no. Los turcos no hablan nada de español. Pero está muy bien porque aparte de practicar el inglés, que sigamos la lengua oficial de la Unión Europea, pero está muy bien porque también aprenden palabras en otros idiomas, ¿sabes? Y entonces ese intercambio cultural de lenguas también es importante. Sí, bueno, en primer lugar, Turquía llegó el domingo por la noche. Turquía llegó el domingo por la noche, como te decía. Llegaron un poco un poco tarde porque los pobrecillos estuvieron un poco perdidos. Después Italia llegó el lunes por la mañana, muy prontito, y bueno, van a estar aquí a lo largo de toda la semana, hasta el viernes. Y hemos preparado una serie de actividades, bueno, pues para que tienen relación con el proyecto y que van a hacer pues todos juntos. Hoy, como... Bueno, ayer estuvimos por la mañana trabajando juntos en el colegio. Tuvimos la suerte de recibir al señor obispo y al imán, y fue una charla cultural en la que los chavales pudieron apreciar la diferencia y las similitudes en nuestras religiones. También recibimos a Knet, que es un chico saharauí, apátrida, que está viviendo aquí en nuestra zona, que también les contó el problema de los refugiados apátridas en España. Y bueno, pudimos compartir después por la tarde una visita por Moncayo, que les encantó. Y hoy, bueno, nos recepcionan aquí en el ayuntamiento el señor alcalde y una de las concejales, Valdés Canabarro. Y bueno, a lo largo del día de hoy vamos a visitar Tarazona, nos van a explicar todos los monumentos, vamos a ver la cultura, el arte, la diferencia con ellos nuevamente. Y esta tarde, a las cinco de la tarde, vamos a pintar todos juntos un mural en el patio del colegio, que va a versar sobre lo que es el título del proyecto, fundamentalmente. Sí, bueno, yo la verdad es que como profesora de inglés del colegio, esto lo preparé con muchísima ilusión, porque sabía que, bueno, mis alumnos, no todo el mundo tiene la opción de poder salir a otros países, de conocer otras culturas. Y bueno, lógicamente, para ellos es una experiencia increíble, porque conocen otros chavales, conocen otras culturas, practican un idioma, y entonces, bueno, yo creo que es necesario para que ellos se motiven y salgan de casa y aprendan otro idioma. Primera cosa que quiero decir, buenos días a todos. Aquí todo es maravilloso. Perdona por mi español, pero yo soy italiana y entonces por mí hablar español no es muy fácil. Pero quiero agradecer a las familias que están así, gentiles y calorosas con los chicos italianos. Me gusta todo el pueblo y los profesores, la escuela también. Todo es maravilloso. Muchas gracias por todos. Ya nos han comentado desde el Colegio de Sagrada Familia el buen recibimiento que tuvimos de nuestros niños, tanto en Turquía como en Sicilia, como en Italia. Y lógicamente lo que tú dices, había que cumplir con ellos, había que estar con ellos. Y bueno, lo que hemos hecho es conocerles y darles un poquito a ver y a entender lo que es nuestra ciudad. Sí, lógicamente nuestra ciudad, al ser esa situación fronteriza con los reinos de Castilla, Reinos de Navarra y Aragón, pues bueno, pues tenemos y atesoramos ese patrimonio de las tres culturas más importantes que han estado en Europa, como es la judaica, la musulmana y la cristiana. Y eso es lo que les he explicado de una forma muy somera y ahora tendrán la oportunidad de visitar nuestra ciudad y ver su rico patrimonio y a ver si lógicamente les gusta y no les defrauda. Sí, hombre, entendemos que tiene que ser así. Entendemos que la juventud y sobre todo la educación tenemos que potenciar, tenemos que ayudar y tenemos que estar a la altura también como cualquier otra circunstancia o cualquier otra situación. Pero sí que es verdad que cualquier necesidad, cualquier cuestión que ha habido en tema educativo, siempre hemos estado allí, siempre hemos apoyado y ayudado de la forma que fuere o necesita ser. Les informamos ahora sobre la bonificación de tasas y precios públicos de los servicios municipales. Se ha abierto el plazo para solicitar las bonificaciones en las cuotas y tarifas de los servicios municipales en función de la capacidad económica de los sujetos pasivos. La solicitud se debe de presentar en el Centro de Servicios Sociales de Tarazona antes del día 8 al 26 de mayo. Para más información, Centro de Servicios Sociales de Tarazona. Y continuamos con nuestro informativo. El Ayuntamiento de Tarazona avisa sobre el uso correcto del agua ante la escasez de la misma. Y es que hacer uso correcto del agua es responsabilidad de todos y por ello el Ayuntamiento de Tarazona informa. En el hogar se gasta agua y mucha, por eso necesitamos repasar el número de litros de agua que gastamos en las actividades cotidianas y tomar conciencia de que todos podemos cuidar nuestro entorno. Cada persona bebe una media de un litro y medio de agua al día. Utiliza entre 6 y 8 litros de agua al día para cocinar. Consume entre 60 y 100 litros cada vez que ponemos una lavadora y utiliza entre 18 y 50 litros al poner en funcionamiento el lavavajillas e incluso hasta 100 litros si fregamos los platos a mano. En total, cada ciudadano llega a consumir más de 170 litros de agua diariamente. Cerca del 70% de agua consumida en los hogares españoles sin jardín se utiliza en el cuarto de baño, concretamente en cuando tiramos en la cisterna gastamos 10 litros. Al lavarnos las manos o los dientes, un litro y medio al día e incluso 30 litros si no cerramos el grifo. Al afeitarnos podemos gastar más de 70 litros y al ducharnos 100 litros por cada 5 minutos y si nos bañamos entre 150 y 250 litros de agua. Si fregamos los platos a mano podemos gastar hasta 100 litros de agua un lavavajillas como hemos dicho entre 18 y 50 litros y la lavadora puede gastar hasta 70 litros de agua. Pero hay otras actividades relacionadas directamente con el consumo de agua que implican un gran gasto de la misma. Por ejemplo, lavar el coche implica gastar hasta unos 500 litros de agua, regar un jardín de 100 metros cuadrados requeriría de 600 a 800 litros de agua diarios, una piscina de 2 metros de ancho por 3 de largo y 1,5 metros de profundidad hasta 9.000 litros para su llenado, algo que este año está prohibido. Queda rigurosamente prohibido regar el jardín o el llenado de piscinas. Santiago Sola, transportes, grúas y excavaciones patrocina Los Deportes. Y vamos ahora con los deportes. Este fin de semana las chicas alevines de la agrupación de balonmano han disputado un torneo femenino en Hortez, ciudad francesa hermanada a Tarazona, con una participación de 170 niñas de las que 36 eran turiasonenses. La organización por parte de Hortez Handball Club ha sido inmejorable, a quienes la agrupación balonmano Tarazona agradecen su invitación y su trato con la expedición. Las chicas se lo han pasado genial disputando este torneo que se ha jugado sobre hierba, distribuidas en cinco equipos del club. Además hay que destacar el excepcional trabajo de los cinco monitores que comandaron el viaje. Luis Jesús Rada, Alex Gracia, Andrea Artieda, Ángela Sanz, Irene Caballero, una iniciativa que seguramente se repetirá. Sí, pues bueno, el viaje fue una invitación de Hortez, que prepararon un torneo en césped, en el campo que tienen de rugby. Y nada, pues preparamos como se apuntaron casi todas las chicas que llevamos, unas 33-34, pues preparamos cinco equipos para que disputaran el torneo, con más equipos de allí de Francia y de Huesca también vinieron. Y la verdad que ha sido un fin de semana, pues inolvidable, tanto para monitores, para las chicas, que era lo importante, y hasta incluso para los padres que vinieron allí a ver a sus hijas. A ver, yo ya dije cuando surgió este viaje, por la experiencia de otros viajes que hemos tenido nosotros cuando hemos sido pequeños, pues son experiencias que te marcan para siempre y lo recuerdas toda tu vida. Y así yo creo que va a ser, porque las chicas, pues eso, se lo han pasado genial. Casi nos resultó un poco corto, porque todas querían hasta incluso estar el domingo. Y pues eso, el balance, la verdad, que muy bonito, muy bonito. Pues bueno, fuimos el viernes por el tema de llegar allí, instalarnos y estar por lo menos descansadas el sábado. Y pues empezó todo a las 10 de la mañana. Eran todo partidos a lo largo de toda la mañana. O sea, se jugaba un partido que duraba unos 10-12 minutos. Descansabas la siguiente jornada. Y luego, era así todo el rato, ¿no? Y ya pues te clasificaban... Por rondas, ¿no? Por rondas, eso es. Para jugar por la tarde. Y pues hubo una semifinal, final, y las chicas, pues la verdad que quedaron muy contentas. Sí, sí, eso, por supuesto. A ver, ya el número de chicas, pues tanto en los entrenamientos y demás, eso genera, pues competitividad y que las chicas, pues entre ellas, pues disputen, compitan. Y eso es lo que, de verdad, al final, pues hace una jugadora, pues eso, destacar por encima de otra. Y sí, la verdad que vinieron bastantes padres y pues muy cercanos con ellos, la verdad. Siempre nos decían que si necesitábamos cualquier cosa. Y ha sido, pues eso, un apoyo porque, claro, el número de chicas era bastante elevado. Íbamos cinco monitores. Pero sí que, la verdad, hay que decir que se han portado bien y nos han facilitado las cosas. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí las noticias de hoy. Y agradecemos que nos hayan acompañado y les volvemos a emplazar en la segunda edición a las nueve de la noche y mañana a esta misma hora. Será aquí, en Antena Aragón, Tarazona Noticias. Sean felices.